¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste. Este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión puntualmente cada viernes, estamos aquí una semana más. Hoy hablaremos del apoyo a la mujer embarazada, el apoyo social a la mujer embarazada, a las mujeres en general. Además hablaremos del apoyo social a los niños con discapacidad. Hablaremos de sensibilidad, hablaremos de conciencia social, hablaremos de si estas personas, quizá más débiles, más frágiles, más vulnerables, tienen todas las ayudas necesarias para poder seguir adelante o para poder cumplir sus metas. Para ello tenemos en esta primera parte del programa a unos expertos en la materia en cuanto al apoyo de la mujer. En la segunda parte hablaremos, como les anuncio, del apoyo a los niños con discapacidad. Ahora hablamos del apoyo a la mujer embarazada. ¿Con quién? Pues con gente que trabaja día a día de manera voluntaria o gente que lo ha hecho de manera profesional a lo largo de su vida. María Olmedo es voluntaria de la asociación Río Arriba y es estudiante de segundo de medicina. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Bueno, además creo que luego nos contarás un caso que recientemente has podido ayudar o hablar con una chica de 19 años que tenía problemas y demás. Bueno, eso nos lo vas a contar, ¿no? Sí. Me lo has prometido antes de que lo haga. Bueno, lo prometido es deuda. Muy bien. Luego estamos con Fátima Pardinas, que es vicepresidenta de la asociación juvenil. Claramente la asociación es juvenil por las dos personas que nos acompañan. Río Arriba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Creo que tenéis una actividad absoluta y vamos, vais a 100 por horas rápidamente, ¿no? Con muchas cosas. También nos lo vas a contar. Sí, sí, sí. Además ahora cada vez estamos más voluntarios, o sea que hay mucho que contar. Bueno, ¿hay conciencia social? ¿Los jóvenes están concienciados de que las mujeres, las chicas jóvenes necesitan ayuda a las embarazadas? Hombre, sí que hay una conciencia en algunos aspectos que tienen que ver con la vida, como puede ser a lo mejor con la anorexia o la bulimia, pero luego hay otros aspectos que pasan más desapercibidos, yo creo. Bueno, pues eso también me lo tienes que contar en este rato del programa. Y luego, por supuesto, está con nosotros Guillermo López, que da peso a esta mesa por los años de experiencia ginecólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Buenas tardes. Creo además que no paras porque dices estar jubilado, pero lo cierto es que llevas también una actividad frenética. Sí, bueno, estoy jubilado por imperativos legales, como dicen algunos, ¿no? No, oye, es un contraste esto que tenemos aquí, como dice el programa, ¿no? Que yo me encuentre con dos jóvenes y con una tercera aquí de presentadora. Sí, bueno, que sube un poco la... Sube un poco en el contraste. No, sí, me dedico efectivamente a cosas que tienen que ver con mi especialidad, tanto desde el punto de vista asistencial, como después podemos comentar, y también, pues, de cooperación incluso fuera de España. Tú has estado en países, has estado en Brasil, en Perú, ayudando también a las mujeres, saliendo además de las puertas de Navarra, que también me has comentado que hacéis muchas asistencias. Bueno, todo esto lo vamos a conocer a lo largo del programa, pero antes, como es costumbre, en este espacio les vamos a mostrar las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en contraste. Hoy más que nunca la atención a mujeres embarazadas con dificultades económicas, familiares o sociales es una necesidad. También lo es la atención a cientos de personas mayores que viven solas en nuestra comunidad. Estas dos realidades subrayan la fragilidad de la vida, tanto en su inicio como en su final. En contraste nos planteamos, ¿presta especial atención la sociedad, las instituciones a esos momentos críticos? Hemos visto en los últimos años cómo ha surgido el término derecho a la vida. ¿Resulta esta expresión metafórica o resulta ser una necesidad real? Bueno, pues la primera cuestión que me parece que es interesante plantear es si las personas aquí presentes en esta mesa creen que existe de verdad una conciencia social por parte de las instituciones o de la propia sociedad, de la gente de la calle, a la hora de reconocer la fragilidad que tiene el comienzo de la vida, el final de la vida. Guillermo. Sí, esa conciencia existe. Yo creo que existe sobre todo en la familia, más que en las instituciones. Yo tengo la impresión de que en este momento muchas familias y la sociedad en gran medida está dejando de ser protagonistas en la existencia precisamente en estas dos etapas de la vida fundamental de la persona, comienzo y final de la vida. Y trasladando esa responsabilidad a las instituciones públicas, como si fuese, digamos, la seguridad social, entre comillas, la obligada a resolver estos problemas. Y hay que reconocer que esto no es así, ni podrá ser nunca, por muy desarrollada que se encuentre en la sociedad y por muchos medios económicos que se tengan. Es la familia, en último término, la que realmente está concienciada de la necesidad de esta asistencia. Realmente la familia, digamos, es el primer apoyo que puede suponer para una persona embarazada, para una chica joven embarazada o no tan joven. Lo cierto a veces es que si es un embarazo no deseado, no previsto, la cosa se complica, especialmente si la persona en cuestión es joven. Hoy me contaban del caso de una niña de 15 años, bueno, se estaba planteando abortar, se encontraba sola, no tenía, digamos, el apoyo familiar. Me contabas, María, que hace poco tuviste la oportunidad de hablar con una chica de 19 años, desde luego la situación es difícil, para ella es una tragedia, se entiende, y es una situación muy delicada, pero sin embargo hay gente como vuestra asociación que estéis dispuestos a ayudar, ¿no? Sí, bueno, como te he prometido, cuento la historia, y esto fue que un día una compañera de clase me dijo que le habían avisado de que había una chica en la calle que decía estaría embarazada, y me dijo, bueno, como sé que tú vas por Río Arriba, que es esta asociación, pues vente y a ver si le podemos ofrecer ayuda. Y efectivamente fuimos y todo lo que tenía era una manta que dijo haber sacado de un contenedor, y nos dijo que estaba embarazada de cuatro meses, que no la había visto ningún médico ni nada, y que su familia estaba por distintos puntos de España y que no contaba con el apoyo de nadie. Entonces le explicamos de la asistencia de Andevi, y le explicamos que le podría haber un ginecólogo, que podría tener asistencia médica y psicológica, que también le podríamos ofrecer cosas tan de primera mano como pañales, ropita para el niño, incluso carritos, y nada, la verdad es que al principio muy agradecida, porque dijo que no tenía nadie, vivían en la calle, iban de cajero en cajero, y fuimos a buscar a su pareja, que igualmente nos dijo que estaba muy agradecido por poder despertarse y ver que alguien le estaba ofreciendo ayuda. Bueno, la verdad es que para mí, como estudiante de medicina, fue como que claramente no lo hacemos por esto, pero también es un aliciente ver que puedes ayudar a alguien con 19 años que no tenía ninguna salida para... Supongo, además, entiendo que esas personas que no tienen medios económicos o que tienen dificultad, desde la asociación, entiendo que no les cobraréis, digo yo, o que es un voluntario y que les ayudáis, ¿no? Sí, bueno, este gabinete médico que se ha puesto en marcha, el caso que cuenta ella, no está muy lejano del tiempo, ¿no? Nos la trajo, la vimos, y efectivamente es una situación un poco lamentable, humanamente vista. No se había visitado nunca, bueno, confirmas que está embarazada, le explicas lo que puede hacer, sin papeles de la sociedad social, sin ninguna cosa de estas, y le gestionas la asistencia médica en un centro público. Claro, nosotros llegamos hasta donde llegamos, a verles, a orientarles, pero no entramos después en tratamientos, y entonces sí les das esa ayuda de entrada psicológica, que se sientan además acompañadas y que se sientan un poco orientadas estas personas, porque no tienen una idea clara de lo que pueden hacer. Les explicas, y entonces ese mismo día por la mañana cuando la vimos, y ella me acompañaba, porque trajo a la pareja esta, a mí me avisaron, fui y las vi, bueno, vais a ir a este sitio, a la consulta, planteáis la cuestión así, decís que estáis en esta situación y ahí os van a atender. Si hay alguna dificultad, volvéis por aquí, ¿no? Afortunadamente, como es lógico, fue a la sanidad pública, le atendieron y demás, ¿no? Estoy convencido que volverá a vernos, porque era una pareja, por otro lado, bueno, pues, con una formación bastante buena, no eran analfabetos como alguna vez hemos tenido que atender. En algunos casos, pues, alguien puede estar embarazada y puede no saber, ¿no? Como me he comentado en lo que os decía hace un minuto de esta niña de 15 años, que no sabe al final muy bien, pues, lo que le pasa, sí que sabe que es algo gordo, que es algo grave, pero igual, efectivamente, no sabe realmente, pues, si está formado el feto, si no está formado, qué es muy bien lo que está haciendo. Supongo que hay también, con mucha delicadeza dentro de las actividades y del plan de formación, me parece que tenéis previsto el cubrir ese tipo de desformación, ¿no?, que tiene la gente. Sí, porque, o sea, el problema que vemos ahora es que hay mucha información, pero la gente realmente no sabe cuál es la real, o a veces buscas en internet y encuentras cosas que pueden no ser tan ciertas. Entonces, pues, en André, por ejemplo, estamos organizando unas sesiones formativas que tienen que ver con todos los ámbitos de la vida, porque al final hay un montón de situaciones que ahora son controvertidas y que afectan a la vida, como puede ser, por ejemplo, la bulimia y tal. Y entonces estamos ofreciendo unas sesiones los jóvenes, que ya recibimos de los mayores y nos explicaron bien para poder dar estas charlas, y empezamos ahora a darlas a colegios, o sea, a todo el que nos pida que... O sea, que los mayores, un poco mayores, los mayores forman a los jóvenes y los jóvenes, digamos, os formáis entre vosotros, porque, ¿pensáis que hay mucha información entre los jóvenes y poca formación? Es decir, se consulta en internet, hay mucha información, puedes acceder a muchos datos, pero, por poner el ejemplo de esta persona embarazada o lo que es la anorexia o lo que es la bulimia, no sabes muy bien qué le está pasando a una persona anorexia o a una persona que está embarazada, en el caso de, por ejemplo, que sea muy pequeña y no tiene formación respecto a eso, ¿percibís esa realidad? Sí, yo creo que, igual parece que en la sociedad en la que vivimos hay como mucha información por todos lados y que te puedes informar, pues, ya sea internet, la televisión, lo que sea, pero, en realidad, yo creo que hay mucha ignorancia, en realidad, en la base de esos problemas y, por eso, como ha dicho Fátima, desde el año pasado, pues, los médicos del Gabinete Médico de Andevi nos forman a nosotros y nosotros nos lanzamos ya como un público más amplio y intentamos dar, pues, conferencias a nuestro nivel sobre eso, bulimia, anorexia, enfermedades de transmisión sexual, pues, a gente de colegios, de edades de bacherato o así y así intentamos, pues, concienciar un poco de... Yo quería decir, vamos a ver, esta actividad, hay que tener en cuenta que ellas lo saben muy bien, empezó en el año 1977. Que no estaban ellas ahí, claramente. Efectivamente, estaba yo y poco más de los que estamos aquí, ¿no? Y fue una actividad que empezó, y hay que decirlo con toda claridad, el pionero en esto fue el doctor Miranda, un pediatra de Lodosa, vive en Pamplona, y él fue realmente el que inició este, con un profesor de la facultad, que fue el primer recano de nuestra facultad, profesor Jiménez Vargas, y yo, que colaboré porque me dijeron, entonces, en aquellos tiempos, pues, muy poco, porque estaba estudiando, entonces, la carrera, ¿no? Y siempre se tuvo muy en cuenta la formación y la información de gente joven. Yo creo que es uno de los grandes méritos del doctor Miranda, de Pepe Miranda, que realmente es el artífice primero de todo esto. Y ha llegado al desarrollo actual que tiene Andevi en este momento, río arriba, donde están los jóvenes, y esto hay que verlo, todo lo que se ha hecho en estos años, las distintas sedes por las que ha pasado Andevi, el número de asistencias que hace ahora mismo a personas de distinto tipo, de origen. ¿Qué número de asistencias podemos decir que hace Andevi en Navarra? Yo no quiero cansar a la gente, pero traigo esos datos estadísticos porque se me iban a olvidar. Por situarnos en cuánta gente necesita ayuda realmente, porque hay veces que pensamos que la gente, bueno, pues ya está. Muchísima, muchísima gente necesita ayuda en Navarra, y más en estas circunstancias económicas actuales. Yo traigo aquí una serie de datos que los comento brevemente. En el año pasado, 2012, que tenemos los datos estadísticos de todo, se han hecho cerca de mil asistencias en Andevi, de distinto tipo. Y te puedo dar hasta el origen de los países de donde han venido y cuál es la situación de estos. Por ejemplo, tenemos de España, de Bolivia, el número de España, por supuesto, bolivianos, Ecuador, Nigeria, Marruecos, Rumanía, República Dominicana, Ghana, Brasil, Perú, una lista interminable, hasta de Guinea, contra que saque a gente, ¿no? Y después de edades, de nivel de desarrollo, digamos, intelectual y cómo tiene, qué nivel de estudios tiene, ¿no? Te podía dar datos, por ejemplo, tremendo, ¿no? O sea, los datos me parece que reflejan la actividad y la necesidad real, porque... Pero Navarra es mucho más que lo que nosotros damos aquí. No, no, lo digo porque hay veces que puede ser que, bueno, el aborto es una cuestión que mucha gente se plantea y que opta por esa realidad. Hay gente que se ve abocada al aborto porque no encuentra otra salida y hay otra gente que tratando, pues porque lo cree así, que prefiere no abortar, necesita ayuda y me estás diciendo, esos datos reflejan que la encuentran. Esto es lo que fundamentalmente hacemos y partimos de una base que lo saben muy bien ellas también, ¿no? Lo primero para nosotros es dar a estas personas que vienen a nuestro lado, hombre, entre una salida y una información veraz, incluso desde el punto de vista médico, que es lo primero que hacemos. Un médico, tú tienes esta situación, se puede hacer esto o aquello. La mayoría de las que vienen ya saben que tienen la vía del aborto. Y no se trata tampoco de maximizar el aborto, que sea esto, la gran tragedia del aborto, ¿no? Dice, mire usted o tú. En este momento hay estas alternativas y hay esta posibilidad legal de ayuda y por nuestra parte, en lo que podamos, ayudaremos en todo lo posible. En alimentación después del recién nacido, en ayuda material, en ayuda médica, aunque estos somos conscientes que debe ser la sanidad pública, ahora que se habla tanto de derechos y demás, pues ahí está, ¿no? Pero esta idea primero, información veraz, real, de lo que está ocurriendo. Cosa que hay que decir que en sentido contrario muchas veces no se hace y se da simplemente la salida del aborto como la salida más fácil, más contundente y como que resuelve el tema en 24 horas. Y eso la realidad nos demuestra, como lo vemos aquí, en muchas de estas personas que vienen a vernos, con la situación post-aborto. El síndrome de post-aborto. Sí, bueno, le llaman sintomatología física y psíquica que se produce después y que necesitan este apoyo. Y creo sinceramente, por lo que respecta a la actividad que yo colaboro aquí, en esta asistencia médica gratuita 100%, como decía Paz en la introducción, creo que ahí tenemos unos resultados que te dejan satisfechos y que te compensa prácticamente con el tiempo que dedicas a esto, al ver que haces algo positivo. Y eso, una persona como yo, que ha vivido la ginecología durante muchísimos años, pues es gratificante. Ahora voy a vosotras, pero es que me ha surgido una pregunta. Dentro de esos años, de tantos años de profesión, cuando la mujer, en general, la mujer más joven, va a la consulta, más bien las adolescentes quizá, ¿son conscientes? Es decir, hablando de esa formación que comentábamos antes, ¿hay una conciencia real de lo que supone estar embarazada en las primeras semanas? Obvio que después, cuando el niño está formado, todo el mundo sabe lo que es, pero al principio ese sentido de la vida, ese decir, hay una vida dentro de mí, ¿eso en la gente joven hay una formación, hay una conciencia de esa realidad? Sí, yo creo que la hay por una cuestión simple de ley natural. Por mucho que se trate, yo a veces digo, de manipular a la opinión pública, conceptos, a veces con conceptos de biología y de medicina que no son objetivos. Yo no quiero sacar aquí el concepto, por ejemplo, de preembrión, que hablan tanto en reproducción asistida. Eso es una ideología y una política determinada que no tiene ninguna base científica. Entonces, cuando hay un embarazo por medio, la mujer, joven o no tan joven, es consciente de que ahí está ocurriendo algo importante. Inmediatamente lo relaciona con el niño. Entonces, eso no se puede estirpar y eliminar alegremente. Es verdad que las secuelas son de distinta identidad en unas mujeres y en otras, en función de la formación, de los criterios, de la ideología, etc. Y también en función del ambiente en el que se ve rodeada esa persona. Sí, que esa es tu experiencia, esos son los datos, o sea, que hablan por sí solos. Nosotros hablábamos, Fátima, de esas actividades que realizáis dentro de la asociación, conscientes de que hay gente que necesita ayuda, que necesita conocer cómo son las cosas. Cuéntanos un poquillo. Pues, a ver, es que ahora estamos bastantes jóvenes, entonces, para organizarnos bien, lo que hemos hecho ha sido dividir todos los jóvenes que somos en tres grupos. Un grupo que se dedica a la difusión de comunicación, que tenemos Twitter, Facebook, que nos podéis buscar en Río Arriba. Luego, estamos ahora construyendo la página web, que queremos actualizar, sobre todo, dar información veraz de expertos que son los mayores de Río Arriba, o sea, de Andevi mayores, perdón, que al final son los que más saben de estos temas. Entonces, pues, dar información desde temas que tienen que ver con la vida, incluso concentraciones que solemos organizar todos los años, por ejemplo, organizamos una que suele haber en Paseos Horasate hacia marzo o mayo. Y luego también hay otro grupo que se dedica a hacer un cineforum. Entonces, lo que pretendemos con ese grupo es como crear un debate y no solo postularlos a lo mejor en nuestro punto de vista, sino intentar ver, o sea, como empatizar un poco en los demás, con una película que ponga una situación muy complicada, pues, como puede ser, no sé, se me viene a la cabeza, era en mi pie izquierda, que estuvimos hablando el otro día, que son situaciones como muy extremas, pero que te hacen plantearte, pues, no sé, que a lo mejor si tú estuvieras en esa realidad, pensarías igual que ellos, y así. ¿Pensáis, Fátima, María, quizá, en este caso? Ha habido mucha polémica en los últimos años en España sobre el derecho a la vida y algunos que creen que el derecho a la vida, bueno, pues, se está manipulando, se está recortando. Hay otros que hablan del derecho a decidir, pero, en general, tanto, como decíamos, al comienzo de la vida como al final de la vida, al final eso parece que se convierte en un derecho. Hay gente que sale a la calle, que defiende, hay gente que, bueno, dice, oye, pues, que cada uno elija, cada uno que haga lo que quiera. Desde las instituciones, pues, parece que se quiere legislar. Desde vuestra perspectiva de jóvenes, supongo que si estáis dentro es porque os sentís o parte de la solución o parte del problema. No lo sé, no sé si esto es así. Bueno, yo, la verdad es que, pues, quiero ser parte de la solución, claramente, pero sí pienso que lo que ahora se oye más, o sea, quizá por la sociedad en la que vivimos, en la que, pues, cada vez hay más chicas que se quedan embarazadas con edades más tempranas cada vez, entonces sí que se oye más que la mujer tiene derecho a decidir y, sin embargo, se olvida ese derecho a nacer que, en realidad, esas mismas personas que defienden el derecho a decidir, ellas han tenido ese derecho a nacer. O sea, sus madres decidieron sacarlos adelante y gracias a eso ellos están defendiendo algo que, en realidad, va en contra de lo que ellos mismos vivieron. Entonces vosotros apostáis casi que, en lugar de hablar de derechos y deberes, vuestro compromiso al final va o se orienta a apoyar a la mujer, a apoyar a las chicas jóvenes y a ayudarles. Es decir, os salís un poco del debate, digamos, social y decís, bueno, nosotros apostamos porque quien apueste o se plantee seguir con esto, le ayudamos. Entiendo. Sí, porque, además, al final es como de lógica que tú estás vivo y quieres vivir, o sea, nadie quiere que le maten ahora mismo. Pues se puede aplicar un poco que, aunque tú no veas a un bebé, por ejemplo, que aún no ha nacido, pero ¿por qué le vas a quitar ese derecho cuando a lo mejor hay un montón de gente que quiere tener hijos y no puede tener hijos si hay más soluciones? O sea, esa puede ser una, por ejemplo. La cuestión es ayudar. Hablábamos antes, Guillermo, de que has estado viajando, has ido a otros países, has, en concreto, puesto en marcha un centro materno-infantil en Chiclayo, en Perú, en una zona, pues, más bien pobre, y hablabas, haciendo un poco de broma con el programa, con el nombre del programa y contraste, ¿qué distintas son las cosas en estos países que aquí, no? Sí, mira, últimamente he estado, en este último año, en esa ciudad, que es una ciudad del norte de Perú, Chiclayo, es una ciudad de unos 600, 800.000 habitantes, porque tiene unos barrios y aquello, no sé cómo lo cuantifican desde el punto de vista estadístico de población, ¿no? Y fui a una universidad que, además, fundó un médico nacido en Bilbao. ¿Buen sitio? Sí, buen sitio, sí. Pero que después se formó como cirujano en Sevilla y fue a Perú. Y ahí, en Chiclayo, él creó una universidad. Después se ordenó y fue obispo. Y fundó esa universidad, que es con el señor Orbegozo, ya fallecido, que está enterrado, además, en Chiclayo, se quedó allí. Con lo cual se considera de Chiclayo. Uno no es solo de donde nace, sino sobre todo de donde muere. Te contaría, me viene a la cabeza una anécdota muy buena de un amigo mío, presidente del Betis. ¿Cómo ganó las elecciones a cuenta de este? Si quieres te lo cuento, pero en fin, es aliceo del programa. Se nos irá, se nos irá del tiempo seguro. Pero era un tema muy bonito. Bueno, entonces esta gente quiso poner en marcha un centro materno-infantil en una zona rural de esta ciudad, ¿no? El contraste era tremendo, tremendo. Entrar en aquello, por supuesto, otras calles sin asfaltar, pues se puede uno imaginar esto que ves de chabolas y tal. Y ahí me pasé un mes colaborando con aquella gente y poniendo en marcha un ambulatorio de asistencia. Lo que ahí se veía era tremendo. Y algo parecido he vivido recientemente, en este mes de enero, en una ciudad de Brasil, en la parte oeste, entre Natal y Macelló, que son dos cenas ciudades ya de millón y pico de habitantes cada una, que para Brasil son pequeñas. El contraste era terrible. Salir de una zona y entrar, te contaría alguna anécdota de entrar en barrios donde te avisaban, ojo, cuidado, no salga usted sin salir acompañado con alguna de las personas conocidas de aquí, ¿no? Y veía situaciones lamentables. Y es un contraste tremendo que he visto aquí en Pamplona recientemente. Una conferenciante venezolana que habló en un symposium sobre enfermedades tropicales. A mí me invitaron a hablar de enfermedades tropicales y de resistencia a la mujer. Y esta pediatra venezolana proyectó una diapositiva que era un contraste tremendo. Caracas, una gran autopista, en el lado derecho unos rascacielos impresionantes y unos edificios que llamaban la atención, ¿no? Casi Manhattan. Y en el lado izquierdo de la misma autopista, un chabolismo terrible en la ciudad de Caracas. Y al terminar, cuando estábamos ya comiendo ahí en el hotel después de las conferencias, oye, ¿esa diapositiva es su montaje o es real? Y me dice, no, no, mire usted, es real. Chabolismo en una parte de la autopista con seis direcciones, tres y tres, y en el otro lado los grandes rascacielos. Es un contraste tremendo. Y esto se ve en muchos sitios, ¿no? Y a veces cuando aquí nos quejamos, por ejemplo, de la asistencia sanitaria en España, en Navarra tenemos una sanidad de lujo. Yo lo digo con toda claridad. Sanidad de lujo. A pesar de las dificultades y todos los líos que tengan, de las urgencias, de las comidas, toda esta historia, ¿no? Bueno, es, claro, que al país tiene a lo mejor lo que se merece, pero creo que no nos podemos quejar, sinceramente. No nos podemos quejar, además, por lo que estás diciendo de la asistencia sanitaria, quizá también porque hay gente joven, sois la esperanza, gente dispuesta a echar una mano, gente dispuesta sobre todo a ayudar a las mujeres, a las jóvenes, a las personas mayores, también les dediquéis tiempo, y se nos ha ido el tiempo del programa y no podemos hablar de esto. Y paz, perdona, y relevarnos a nosotros. Y relevarnos, efectivamente. A la gente que ya estamos, para no volver a estos encuentros. También es de agradecer que la gente que ha ido por delante, como personas como tú, que sigáis ahí en la brecha, y que uno no se diga, bueno, pues que me voy yo a retirar y que ya está. Eso también se agradece. En la retaguardia. Bueno, pues María Olmedo, Fátima Pardinas, Guillermo López, gracias a los tres, sobre todo por vuestro trabajo, también por haber venido al programa, pero por el trabajo que lo hiciste de manera voluntaria y gratuita y ayudar a tantísimas mujeres en nuestra comunidad. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir a la publicidad y enseguida volvemos, porque tenemos que hablar de otras personas, de otro sector social más vulnerable, que es el de los niños con discapacidad. Pero esto será dentro de unos minutillos. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, porque es momento de hablar de este tema que les habíamos prometido, hablar de los derechos, de la integración, de los apoyos que tienen los niños con discapacidad en nuestra comunidad. Para ello, como siempre, tenemos a gente que sabe de la materia, expertos en estas cuestiones, como no puede ser de otra manera, la directora educativa del Colegio El Molino sabe un montón. Ana Cámara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. También sabe muchísimo de estas cuestiones y forma parte de la dirección del Escolar de Isterria, que no lo diga mal, Josefina Turrillas. ¿Qué tal, Josefina? Gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Y Arantxa Garatea es directora gerente de la Fundación Atena. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias a las tres por haberos escapado a este plató de Navarra Televisión. Y para entrar en la materia, ustedes en casa, ellas aquí, les mostramos a continuación, a ellas y a ustedes, las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en contraste. Ampliar horizontes, romper barreras, potenciar las capacidades y superar limitaciones de niños con discapacidad. Todo un reto para un buen grupo de profesionales y familias navarras. Son muchas las personas que forman parte de un mundo en el que la discapacidad está presente, pero desgraciadamente puede parecer un mundo paralelo al no existir una integración social real. En contraste nos planteamos, ¿hay suficientes ofertas educativas y culturales para los niños con discapacidad o, por el contrario, existe un vacío? ¿Existe una integración social real de estos niños? ¿Cuentan con los mismos derechos y oportunidades? Pues justo antes de comenzar este programa, en el tiempo de la publicidad, hablábamos de ese vídeo que ha dado la vuelta por las redes sociales esta semana, el vídeo de Super Antonio, un niño con una discapacidad que se encuentra en un colegio que está integrado. Sin embargo, hay otros niños que no pueden integrarse dentro de un colegio, digamos, con otro tipo de niños. Para un padre, cuando tiene que tomar la decisión de si integrar al niño en un colegio, si llevarlo a un colegio especial, depende, no lo sé, supongo que en el colegio también le orientarán, pero es mejor que esté integrado con otros niños, que no, que esté con niños como él. Ana, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué consejo darías? ¿Qué pautas? Pues como tú bien has dicho, Paz, depende, depende de muchas cosas, porque, bueno, los niños en relación con niños de su edad salen enriquecidos, pero si por integración, a veces, pues entendemos en tenerlos en un aula, incorporarlos simplemente en un aula, sin haber creado una actitud integradora en el resto de los compañeros de aula, que, bueno, pues que faciliten a este chico lo que es sentirse parte de ese grupo y de ese entorno, pues realmente en esos casos, la verdad es que existen grandes dificultades. No sé, Josefina, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como Ana? Sí, sí, sí. Y luego, también hay que contar, y a futuro yo espero que algún día lleguemos a eso, que hay que valorar a cada persona. La valoración tiene que ser individual, no puede haber reglas y decir tal tipo, o centro ordinario, tal tipo. A ver, la valoración es muy de cada persona, hay muchos niños que van a hacer... Para situarnos, si os parece, para que todos en casa nos sigan bien de qué estamos hablando, si hablas de que hay que llegar a eso, entiendo que es porque ahora no se hace y porque se hacen otro tipo de valoraciones. ¿Qué tipo de valoraciones tengo para que nos situemos y sepamos de qué estamos hablando y las personas que quizá no conozcan esta realidad se sitúen bien? Bueno, ahora mismo, a ver, al centro ordinario van personas con una discapacidad intelectual moderada, ligera, al centro específico van personas con una dificultad intelectual moderada grave, hay diferenciación en tanto a grado ahora, pero yo particularmente no estoy de acuerdo porque, a ver, no depende tanto del grado sino de la necesidad, de la necesidad que tiene esa persona y muchas veces esa persona necesita un entorno como el nuestro, igual es una persona con un coeficiente intelectual, rozando incluso a veces la normalidad, hemos tenido casos y la institución enseguida va al centro ordinario porque es lo que le corresponde, pero su lugar es el otro, si lo valoramos como persona y vemos las necesidades concretas de cada persona, entonces sí que es verdad que ahora no se hace, pero yo confío en que sí que llegáramos a eso. Y que lo logremos, Francha, ¿cómo lo ves? Un poco al hilo de lo que estaba diciendo Josefina, evidentemente lo importante y toda nuestra intervención tiene que ser teniendo en cuenta la persona y la planificación central en la persona, es decir, cada persona necesita una serie de apoyos, tiene una serie de necesidades, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es proveerle de los apoyos, pero de alguna forma esa persona tiene que aprovechar de lo que le puede dar el entorno para poder sacar adelante sus capacidades y sus potencialidades, no hacemos nada con hacer, como estabas comentando Josefina, que de alguna forma estas personas tienen que ir al centro ordinario o tienen que ir al específico, sino ver en cada persona dónde va a estar mejor. La verdad es que estos términos de ampliar horizontes, romper barreras, potenciar las capacidades y superar las limitaciones, realmente son términos que se pueden emplear tanto en un niño que esté bien de salud como en un niño con discapacidad. Y estamos hablando de lo mismo, pasa que unos necesitarán más ayuda que otros, entiendo, y se supone que el entorno, las instituciones, la sociedad, debemos dotar a estos niños de esos apoyos. Necesitan otras ayudas, porque en realidad, al final, cuando hablamos de discapacidad, es un término que, bueno, que cualquiera de las cuatro que estamos en esta mesa, tenemos una discapacidad para muchas cosas. Evidentemente, yo que trabajo en Fundación Atena, pues cualquiera de las personas que acuden a ellos son bastante más artistas de lo que puedo ser yo, y tienen una capacidad de adaptación y de poder estar encima de un escenario y de mostrar cómo a través del arte pueden mostrar todas sus capacidades y a través del proyecto educativo y de la oferta cultural que, de alguna forma, a través del arte al que pueden acceder, que lo que podríamos hacer otras personas. Entonces, por eso mismo, es importante centrarnos en cada uno y ver, y de alguna forma... Las necesidades de cada uno. Las necesidades y proyectos individualizados para cada uno. Luego también necesitamos olvidar un poco... Es necesario conocer la discapacidad, y nos viene muy bien, y la necesitamos a la hora de planear una educación para ese chico, hacer su plan individual, conocerlo, pero, bueno, una vez que lo conoces, una vez que has elaborado su plan de educación, su plan de apoyo individual, entonces, a ver, entonces ya la discapacidad deja de tener mucha importancia, ahí tenemos que ir a la capacidad. A lo que te has referido muy bien, además, es que no es muy diferente a lo que nosotros, a la educación, que podemos tener todos. Al final acabaremos hablando de educación a nivel muy global, y no tanto separar una educación de otra, porque al final nosotros, a ver, cuando tú tienes unos intereses de futuro, tú si tienes una, como comentaba Arantxa, que todos tenemos alguna discapacidad, tú si tienes un problema con el dibujo, pues no te vas a orientar tu vida hacia ninguna tarea que tenga que ver con el dibujo, ¿no? Entonces, con estos chicos tenemos que hacer lo mismo, es la discapacidad nos sirve para conocerlo, que es importante, para conocer a la persona y saber qué necesidades tiene y saber qué plan tenemos que hacer con él, pero luego ya, luego ya vamos a ver las capacidades y vamos a insistir por ahí, claro. ¿Pensáis que socialmente, reconozco que la pregunta es un poco brusca o un poco bruta, si me permitís, pero la verdad es que me lo cuestiono, si realmente estos términos de ampliar horizontes, romper barreras, potenciar las capacidades y superar las limitaciones de los niños con discapacidad, son términos socialmente admitidos, es decir, que en la sociedad estamos todos a que estos niños con discapacidad puedan ampliar sus horizontes, romper sus barreras, potenciar sus capacidades. ¿Les damos efectivamente las herramientas porque estamos convencidos de que estos niños deben seguir por ese camino como otro niño cualquiera o tenemos un camino que recorrer en este sentido? Tenemos camino que recorrer. Evidentemente, sí que es verdad que, bueno, existe una importante evolución y avance, pero la verdad todavía nos queda muchísimo camino por recorrer para poder dar, ayudar a estos chicos en cuanto a desarrollar de capacidades y potencialidades a nivel social, me refiero, sí que es verdad que entidades muy concretas, educativas, movimientos asociativos, se preocupan específicamente de eso, pero a nivel social, yo creo que todavía tenemos un amplio camino que recorrer. Sí, a ver, yo sí que considero que ha habido como un camino que hemos recorrido, que eso es importante, que quedan cosas por hacer, pero que yo creo que en este momento lo que sí que nos queda un poco por hacer es ese concepto que hay que cambiar más de acompañar a las personas, de acompañar en su proceso de vida, en su proyecto de vida, mejor dicho. De alguna forma, hasta ahora siempre hablamos, pues fulanito no puede hacer esto, menganito no puede hacer lo otro, es que pobrecitos. Sin embargo, en este momento yo creo que lo que es importante es darnos cuenta que cada persona tenemos un proyecto de vida y de alguna forma nosotros, en este caso los profesionales, tenemos que acompañar en ese proyecto de vida, pero teniendo en cuenta lo que ellos quieren hacer, tenemos que de alguna forma empoderar a la persona con discapacidad para que pueda pelear por sus derechos y que de alguna forma, lo que de alguna forma está recogido en la Constitución Española y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de alguna forma sea real y que bueno... Pero esa conciencia que plantea Sarancha, tú lo has dicho, en los profesionales, Ana también se refería a la sociedad, a que efectivamente vosotros quizá estáis en el día a día, veis la obviedad de que esos niños necesitan un acompañamiento, necesitan llegar a sus metas, estáis ahí metidos, pero no sé si al final es una especie como de isla dentro de un continente o sentir realmente continente, estamos todos... Yo creo que es poco a poco y además creo que debe ser poco a poco porque el cambio social, o sea, el cambio de la sociedad al final son los cambios de las personas, todos tenemos que cambiar para actuar como debemos actuar y para cumplir los derechos que como dice Arancha, están en la convención internacional, pero todos tenemos que cambiar y nos tenemos que acostumbrar a un acompañamiento y también a un acompañamiento diferente porque tenemos que acostumbrarnos a la diferencia, no todos somos iguales y unos necesitan unas cosas, otros otras. Normalmente muchos de nuestros alumnos pues tienen aprendizajes más lentos, a veces muchos tienen movilidad reducida, al hablar muchas veces son más lentos y qué pasa con la sociedad que vamos muy deprisa, que todo lo queremos inmediato, que todo lo queremos rápido, entonces no les damos tiempo a veces a explicarse, no les escuchamos porque cuando te van a reclamar algo si empieza y cuesta, a veces hasta se les acaba las frases, o sea, se les ayuda a acabar las frases, necesitan acompañamiento, pero un acompañamiento que no les sobreproteja, que les dé autonomía, o sea, que les permita esa autonomía. Si hablamos de oportunidades, ¿pensáis que tienen estos niños las mismas oportunidades? Bueno, algunas sí, otras todavía las tienen, hay que trabajarlas y pelearlas, sí que, bueno, a lo largo de todo este tiempo, yo en concreto, por la experiencia en el campo en el que me muevo, que es un campo educativo y cultural, sí que he visto una evolución, una evolución en la que, en principio, cuando planteabas hablar de arte con personas con una discapacidad, y en nuestro caso, con una discapacidad intelectual, a todo el mundo le parecía que, bueno, pues que estaban, pues que estaban, pues poco menos que locos, ¿no? Pero sin embargo, te das cuenta que conforme ha ido pasando el tiempo, las administraciones van confiando y se van dando cuenta que esto es un medio para un aprendizaje, para mostrar a la sociedad, bueno, las diferentes capacidades de las personas o el cómo pueden transformarnos en emociones a la hora de verles encima de un escenario, cosas que antes eran totalmente impensables, porque antes toda la parte que era un poco de las personas con discapacidad estaba más, pues dependiendo solo de lo que era el bienestar social, sin embargo, ahora, ¿no? está como mucho más amplio a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel de otros departamentos o de otras secciones, ¿no? ¿Cómo veis lo de las oportunidades? Las oportunidades, la verdad es que no las veo igual para nada, no, ahí no, nosotros vemos, o sea, en el colegio viven mil experiencias, hacen grupos de amigos, están en muchas actividades, pero luego salen del colegio y van a casa y a no ser que sea pagando y bastante, no hay actividades, bueno, la Fundación Atena sí que hay cosas, la Federación de Deportes Adaptados hace actividades, ANFAS propone actividades, pero bueno, si ves, todos son organismos centrados en la discapacidad, los que hacemos, los que hacen cosas para discapacidad, la administración, o sea, los ayuntamientos, yo no lo veo, no lo veo que existe y yo creo que es un vacío importante, también en campamentos, para las familias, yo hablo mucho con familias, y bueno, pues salen mil campamentos, en inglés, de no sé qué, nuestros hijos pueden ir a un montón, tenemos una oferta muy grande para ir, ellos no, ellos tienen una oferta muy, muy limitada, entonces bueno, yo, las familias, las familias desde luego, se quejan y mucho, y la verdad es que, muchas veces los chicos van a casa y la opción que tienen es, sofá y televisión. Yo en eso sí que estoy de acuerdo, que a ver, que a veces no se utiliza lo que es el entorno, ¿no?, para poder integrarles, eso estoy totalmente de acuerdo, y sí que es cierto que también, que en este momento, por ejemplo, de crisis, y siempre las personas con discapacidad, tienen una mayor dificultad, para acceder al empleo, en este momento mucho más, ¿no?, o sea, eso totalmente de acuerdo, pero también creo que tenemos que ser positivos, y yo creo que sí que hemos sido, que hay un camino, que hay un camino, que hay que seguir, hay que seguir trabajando, pero a mí me parece que bueno, que tenemos que, no sé, que lanzar un, ese toque de positividad, en decir, no nos podemos quedar, ¿no?, y sí, bueno, pero también hay que pedirlo, también hay que pedirlo, sí, sí que es verdad, que si para todos nosotros, la conciliación familiar, y la conciliación laboral, es difícil, que duda cabe, que para las familias, con chicos, con discapacidad intelectual, es tremendamente difícil, sobre todo, en situaciones importantes, de descanso, en periodos vacacionales largos, donde realmente, uno de los miembros, tienen que dejar, en muchas ocasiones, el trabajo, para poder prestar la atención, que necesitan sus hijos, porque hay un gran vacío, a nivel institucional, para ofertarles, campamentos, colonias, así como nosotros, voy a poner un ejemplo, que creo que puede ser muy gráfico, y muy fácilmente entendible, por todo el mundo, si nosotros necesitamos, un campamento, de verano, para nuestros hijos, o bien vamos al ayuntamiento, o bien vamos a la casa, a la juventud, revisamos un estado amplio, de posibilidades, de campamentos, y de colonias, elegimos una, pagamos una cuota, bastante asequible, y ya está, y sin embargo, nuestros chicos, realmente, de esto no tienen nada, o bien las propias, entidades privadas, o asociaciones, que se encargan, específicamente, de organizar, programar, gestionar, se responsabilizan, de estas situaciones, como mucho, pueden solicitar financiación, que a veces la conceden, y a veces no, pero realmente, lo tienen francamente difícil, para poder conciliar, ambos campos. Pero esto es una idea, muy interesante, uniendo, lo positivo, y la esperanza, con algo por hacer, bueno, se puede fusionar, y decir, bueno, hacemos la idea, de que por favor, alguien monte, una institución, o alguien, bueno, se decida, por cubrir, este vacío, que os estáis planteando, en esta... Los mismos, que hacen cursos, para chicos, en inglés, en castellano, los mismos, también es opción. Pueden hacerlo. Claro, claro. Y unido igual, a lo de los campamentos, una cosa, que yo creo, que ahí sí que está también, un poquito, bueno, que es necesaria, todo el tema del respiro, sí que es cierto, que bueno, que muchas veces, pues tú, por circunstancias X, puedes necesitar, en un momento dado, porque tienes, un familiar ingresado, o porque, bueno, porque tienes una necesidad, de irte a un viaje, o cualquier cosa, pues la necesidad, de que tu hijo, poderlo, poder tenerlo, en un, pues un fin de semana, en lo que se llama, un respiro, y bueno, pues eso, aliviaría mucho, a las familias, como decía Ana, pues en esas situaciones, que a veces es más, más complicado, y yo creo, que de esto sí que, que hay poquito, ¿no? Hay poco, bueno, y tampoco es tan difícil, ¿no? Para, para organizar, bueno, vamos a decirlo, a ver si nos escucha alguien, que pueda hacer algo, y que se le ocurra, la idea, ¿no? Y podamos aportar, alguna cosa más, que vosotras, que queréis subrayar, para decir, oye, pues ya que estamos, pues se me ocurre, que también podríamos hacer, pues decimos lo del respiro, decimos los campamentos de verano, quizá alguna actividad más, a lo largo de las semanas, bueno, está, bueno, pues ejemplos como Atena, pero, hay muchas actividades, ahora mismo, hace poco, salió judo, judo adaptado, que era la ganchameca, en la federación, y lo mismo que esta, pueden salir también otros deportes, vale, y a mí una cosa que me parece importante, sería, la coordinación entre todas las entidades, a mí parece que a veces, bueno, pues que, a veces vamos cada uno por nuestro lado, ¿no? Y entonces, muchas veces compartimos personas, o porque, bueno, pues ellos están en el centro educativo, porque hay centros o entidades que hacen otro tipo de, bueno, pues de actividades, y compartimos personas, y entonces, de alguna forma, el podernos coordinar mucho más, para poder llevar todos, seguir un poco una misma línea, ¿no?, en ese proyecto de vida, que estábamos hablando con las personas, pues a mí me parece que sería importante, bueno, coordinarnos más entre todas, entre todas las entidades. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que hemos planteado, a lo largo de todo el programa, no sé si nos estamos dejando algo en el tintero, porque se acaba el tiempo, y digo, ¿hay algo más que nos hayamos dejado? Sí, la accesibilidad, quizás, que yo creo que es muy importante, si queremos crear entornos inclusivos, integradores, desde luego tienen que ser entornos accesibles, y no solamente hablo, eliminar barreras físicas, sino también sensoriales, relacionales, que yo creo que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta. Hablas de sensoriales, relacionales, ¿un ejemplo concreto para que nos situemos? Sí, bueno, pues quizás, y bueno, para la eliminación de barreras sensoriales, yo creo que el Cormin, que es una asociación que tiene bastante apoyo y empeño en esto, está creando encuentros y actividades culturales, a través de, bueno, pues de, bueno, de un acceso, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, a través de audiodescriptores, o también para personas con discapacidad, bueno, pues que tienen problemas para oír bien, a través del lenguaje de signos, pero sin embargo, en cuanto a la accesibilidad a personas con discapacidad intelectual, nos encontramos como, con más dificultades, con más barreras, con más barreras, y a veces, y a veces las barreras peores, perdón, a veces las peores son las mentales, de la propia, las propias personas, que no somos capaces de comprender la diferencia, que es lo que hablábamos al principio, y de saber darles tiempo, escucharles, atenderles. Y claro, y que muchas de las personas con las que nosotros trabajamos, igual no tienen un lenguaje verbal, pero pueden tener un lenguaje a través de signos, a través de cartulinas, a través de determinados sistemas comunicativos, que quizás, si la sociedad estuviese, bueno, conociese mucho más, pues les resultaría más sencillo, por ejemplo, ser más autónomos, salir a comprar el pan, si no pueden comunicarse a nivel verbal, pues enseñándoles la ficha, o con los signos, para que lo pudiesen hacer. Hombre, también hay instituciones sensibles, nosotros, o sea, Histerria es de Fundación Caja Navarra, y sí que siempre nos ha apoyado, y está ahí, igual no hemos mencionado todas las que nos apoyan. Estamos hablando que hay mucho por hacer, que hay mucha gente que apoya y que está ahí. Os he anunciado que 25 minutos se pasaban muy rápido, ¿sí o no? Sí, sí. Han salido muchas ideas, ojalá alguna de las propuestas que se han puesto sobre la mesa esta noche, pues salgan adelante, bien porque nos escucha alguien que tiene economía, o alguien que está en las instituciones y lo puede hacer, Ana Cambra, Josefina Turrilla, Sarancha Garatea, gracias a las tres por haber estado con nosotros esta noche, y sobre todo, gracias por vuestro trabajo, que aunque sea vuestro trabajo, la verdad es que es un apoyo social, y nos aportáis mucho a esta sociedad, que a ver si nos despertamos un poco y vemos que hay más de todo, ¿no? Gracias a las tres, de verdad, por haber estado con nosotros, nosotros nos vamos a ir, y volveremos en siete días puntualmente aquí, en Contraste, en Navarra Televisión, ya saben que nos pueden ver, si han llegado a esta última parte del programa, y les han enganchado, porque la verdad es que lo han hecho fenomenal, nos pueden ver en navarratv.es, volvemos en siete días, hasta entonces, sean felices, adiós. Adiós. Gracias por ver el video.